Bien, Lagarto, estamos aquí en el centro de la ciudad de Córdoba. Bien, soy Mario Rivadavia. Bueno, las chicas, les agradecemos porque me han tenido paciencia. En realidad, de paciencia saben mucho porque son prestadoras de lapros que cobran, ustedes saben, cómo es el tema de la bicicleta. Son 90 días, pero 90 días se transforman en 120. Bueno, el tema es que a esta bicicleta me parece que le está saltando un poquito la cadena. Las chicas tenían que cobrar, por ejemplo, a ver, en diciembre cobran recién lo que trabajaron en junio, julio. Ahora, el mes pasado, bueno, no lo pudieron cobrar. Concretamente, ustedes están esperando el pago que se ha demorado 30 días, pero que en realidad están cobrando recién lo que trabajaron en agosto. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Lagarto, por el espacio y a vos por atendernos. Somos docentes especiales, psicopedagogas, profesoras que hacemos integración escolar en las escuelas comunes, integrando chicos con discapacidad. Formamos parte de APRO, del plantel de APRO y de otras obras sociales, OSECACO, PECOM y demás. Trabajamos haciendo integraciones, como te digo, con un pago a seis meses como mínimo. O sea, es decir, estamos cobrando fin de enero lo que se trabajó en julio y agosto. Con suerte, en fin de febrero o marzo se cobrará lo que se trabajó en septiembre. Es una situación que nos genera bastante nerviosismo, porque tenemos que prestar un servicio a un alumno, no a cualquier persona, sino a un alumno que necesita el apoyo de una docente integradora, una familia que cuenta con nosotros. Y bueno, no cobrar cinco o seis meses, va a llegar un momento en que no vamos a poder saltar la integración. ¿Y qué va a pasar con esto? Nosotros no cobramos, los chicos no pueden asistir más en muchos casos a la escuela. Y bueno, genera una crisis en este sistema y necesitamos romper esa situación. Recién decíamos que, bueno, a esta bicicleta le saltaba un poquito la cadena. Lo concreto es que, por ejemplo, ustedes tenían que cobrar en diciembre y el pago de diciembre no se pudo hacer efectivo, porque no había plata en su momento, ahora porque hay azueto y no tienen quien firme los cheques. Digamos, quizás cuando la bicicleta funciona todo el tiempo, a todos les debe rendir. Pero ya que no les paguen un mes y encima se dan cuenta que lo que no les están pagando ahora, lo que trabajaron en agosto, da un poquito más de bronca. Concretamente, lo de diciembre no lo pudieron cobrar. El mes de diciembre no cobramos, que en diciembre nos tendrían que haber depositado a agosto de 2011. Y APROS, bueno, tiene la costumbre que cuando nosotros presentamos facturación nos pagan a los 90 o 120 días. El mes de marzo trabajado, ¿verdad? El mejor de los casos. Ahora hace concretamente dos meses que no cobramos. Y bueno, nos han dado diferentes respuestas cuando nos atienden y logramos que alguien nos responda. El azueto decretado por el señor de la Sota, no hay personal en APROS, entonces no se pueden hacer los depósitos. Después que no hay plata, que con suerte vamos a cobrar a fines de febrero. Y bueno, acá estamos. Nosotros en febrero iniciamos otra vez el ciclo lectivo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los padres y a los alumnos con los que trabajamos? Que no podemos cobrar todavía el mes de agosto. Y esto pasa con otros prestadores de servicios. Ayer estuvieron aquí algunos de los transportistas, que casualmente también son los encargados de llevar a los chicos con personas con discapacidades, que tienen exactamente el mismo problema. Lo de la bicicleta se entiende, ¿no? Cuando ustedes van cobrando todos los meses. Meses que trabajaron anteriormente, está bien, la bicicleta ya está armada. Pero bueno, ahora concretamente lo que están faltando son los pagos que no se hicieron en el mes de diciembre. ¿Qué cantidad de docentes son ustedes, el grupo de psicopedagogas que no están cobrando? Mira, docentes especiales, psicopedagogas que formamos parte de APROS, y vuelvo a decir, de otras obras sociales, el 20 y 30% que no cobran. Pero quiero decirte, Joaquín, el tema de la bicicleta. Creo que lo que esperamos todas es traer un sistema como corresponde... Sí, desde ya, por supuesto. ...de cobrar a mes vencido, lo sumo a 90 días. Porque no puede ser, nadie puede sostener una familia con un sueldo cobrado a 6 meses. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, obviamente ahora venimos una, digamos, las que somos las representantes de este grupo para poder hacer público el conocimiento a la gente, de que en febrero o marzo no sé si vamos a poder arrancar con las integraciones escolares de los chicos con discapacidad, si no se nos aboran los sueldos. Bueno, muchas gracias, chicas. Otro reclamo similar al de ayer que hacían los del 107. Que los del 107 estaban un año sin cobrar. Desde abril. Desde abril. Exacto. Bueno, gracias, Joaquín. Las respuestas son distintas, ¿no? Pero digamos, el problema es muy perfecto. Gracias, gracias a ustedes. Gracias.